Buenas tardes, bienvenidos a este evento que acogemos en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa. Yo soy Guillermo Solana, director artístico del Museo. Y bueno, es un gran privilegio, un gran honor para nosotros alojar, acoger estas jornadas sobre Óscar Domínguez en Checoslovaquia, que son a la vez la presentación de una gran publicación, de un gran libro sobre nuestro gran pintor canario, español, y unos años decisivos de su producción, entre 1946 y 1949. Siempre ha sido un mito para los que amamos el arte de vanguardia del siglo XX. Aquellos momentos de Óscar Domínguez en la Checoslovaquia, recién terminada la guerra, cuando todavía el telón no había caído en esos años fabulosos de transición. Tenemos con nosotros figuras míticas del conocimiento de ese periodo, como el profesor Pavel Stepanek, que es comisario del proyecto, gran historiador del arte. Y tenemos con nosotros a Isidro Hernández, conservador jefe del TEA, Tenerife Espacio de las Artes, que es el museo que ha publicado, que publica la monografía. Pero también vamos a tener con nosotros a Eliseo Izquierdo, director de LM Arte y Colección y director del Comité de Expertos de la Asociación en Defensa de Óscar Domínguez. A Juan Manuel Bonet, gran crítico y gran especialista en las vanguardias históricas y en las vanguardias españolas en particular, que nos ilustrarán sobre muchos detalles de estos años decisivos. Todos sabemos más o menos que entre el 46 y el 49, primero la exposición del 46 de la Galería Manes, compartida con otros, Óscar Domínguez tuvo un momento de gran éxito, de gran renacimiento, en Praga primero, en otras ciudades de Checoslovaquia después, en invitaciones sucesivas, y que produjo, hasta he leído, más de 200 obras como resultado de aquellas visitas. Es un momento, es una parte muy importante de su producción. Esto siempre lo hemos sabido. En el 2016-17 hubo una exposición en el TEA importante y en gran medida el trabajo de aquella exposición, los descubrimientos de aquella exposición, pero también trabajo de investigación posterior, se han recogido, se han organizado en la publicación que ahora se presenta. Entonces, de nuevo, es un gran placer y un gran privilegio. Y a continuación, para presentar esta jornada, intervendrán el embajador de la República Checa en España, señor Iván Llancharec, que quiero decir que la embajada ha tenido un papel decisivo en la organización de este acto, en el impulso para la difusión de esta publicación, el señor Enrique Arriaga Álvarez, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, y la señora Marcela Tosal, cónsul honorario de la República Checa en Canarias, por cuya mediación también el Museo Thyssen pudo sumarse a la organización de este evento. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros aquí presentes o al otro lado de la línea virtualmente. Y, por favor, señor embajador, cuando usted quiera. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estas palabras y, bueno, estamos aquí y vamos a hablar sobre Óscar Domínguez, el artista canario y por qué Chequia o mejor, Checoslovaquia. En primer lugar, permítame expresar mi satisfacción por la posibilidad, junto con Tenerife Espacio de las Artes y Museo Thyssen, de presentar el seminario de hoy sobre el destacado pintor canario Óscar Domínguez. Europa se estaba recuperando. España comenzó a adaptarse a la situación posterior a la guerra civil y varios emigrantes republicanos esperaban que, gracias a la fuerte posición de los regímenes de izquierda en Europa Central y del Este, la suerte pudiese sonerirles y a ellos y a la República Española que pudiese regresar y el régimen del general Franco ser eliminado. ¿Qué papel jugó Checoslovaquia en esto? En ese momento estaba atravesando su propio desarrollo frenético y tentando de encontrar su lugar en el orden geopolítico del mundo. Decepcionado por la traición de sus aliados occidentales en Múnich en 1938, después de la victoria de la Unión Soviética en Segunda Guerra Mundial, se puso cada vez más del lado de los bolcheviques soviéticos. El proceso no es rápido, sino lento, pero lamentablemente cada vez más intenso. El entusiasmo inicial por la libertad está desapareciendo lentamente. Sin embargo, en febrero de 1946, esto no se siente en Praga, cuando se celebra en la Sala Manes de Praga la colectiva Unieñi Republicanska o Españolska, que es la arte de la España Republicana, y los españoles de la París que son los artistas españoles de la Escuela de París, los españoles causan un hondo impacto. La exposición es reproducida en abril en Bernal, capital de Moravia. El que más atrae entre todos es Óscar Domínguez, no sólo por la cantidad de cuadros que lo representaban, sino también por la intensidad de los mismos. Había conseguido un efecto coherente y original. De hecho, fue un punto de inflexión. Fue una exhibición a nivel mundial. Praga tenía un caldo de cultivo para eso. En ese momento, fueron muchos los que vivieron en los primeros años de la Checoslovaquia independiente, sino que también recordaron el periodo de Art Nouveau y Sin Fronteras, que se vivió en París a principios del siglo XX. Así que no se trataba sólo de artistas españoles, sino también de la reacción de los profesionales y del público en general. El deseo de libertad estaba en Praga en ese momento, pero no sólo ahí. Sin embargo, en mayo de 1946 se realizaron las primeras y durante mucho tiempo las últimas elecciones democráticas en Checoslovaquia. El entonces Partido Comunista las ganó en tierras checas con 42% y los tornillos empiezan a apretarse cada vez más. Sin embargo, en este momento al Oscar Domínguez no le importó y en noviembre de 1046 hubo un segundo viaje a Praga para los participar en tres españoles, exposición de pinturas y dibujos en Sala Aleix del Clube Artística con Julio González y Ismael González de la Serna. Su éxito continúa, aunque todo va hacia febrero de 1948 y en la plena toma del poder comunista. Sin embargo, Oscar Domínguez aún no lo siente y continúa su exitosa campaña a través de ciudades checas y eslovacas. La especial acogida de Domínguez en Checoslovaquia conllevaba la organización de varias individuales. En diciembre de 1947 en Olomouz con 20 obras, en diciembre de 1948 con la SV Humanes con 44 obras y enero de 1949 en Bratislava con 57 obras expuestas. De hecho, enero de 1949 es definitivo, ya que el gobierno checoslovaco pierde espacio para encontrar la llamada tercera vía y obedece plenamente las instrucciones de Moscú que suenan claras. Promover el libre pensamiento no es de interés. Las tradiciones republicanas de España no son bienvenidas. Solo nos estamos centrando en la cooperación con el Partido Comunista de España. Al mismo tiempo, miles de personas que pertenecen a la parte liberal de la sociedad están emigrando de Checoslovaquia. El regreso de la comunidad judía está fracasando y Praga se está convirtiendo en una ciudad gris y uniformada que se prepara para la oscura década de los 50's. Sin embargo, el enfoque de la vida y la obra de Óscar Domínguez no encajan en esto. Así termina su episodio checoslovaco. Finalmente, permítanme dar las gracias personalmente al profesor Schepanek, a don Isidro Hernández, conservador jefe de la TEA, a Marcela Tosal, nuestra consul de honoraria en Canarias, por introducir este proyecto y para organizarlo. Quería, además, agradecer al señor Guillermo Solana, director artístico del Museo Thyssen-Bornemisa, por acoger nuestro seminario, y a Boris Mohnach, director de la Cámara del Comercio Hispano-Checa, por el apoyo. Al final, quería dar las gracias a todos los ponentes y a mis colegas de la Embajada, especialmente a Imerich Clement, por la organización. Muchas gracias y que disfruten el seminario. Señor Solana, director del Museo Thyssen, gracias por acoger esta exposición y esta jornada en esta casa. Excelentísimo señor embajador de la República Checa, muchísimas gracias por estar aquí. Honorable señora consul honoraria de la República Checa en Canarias, muchísimas gracias también por colaborar en el desarrollo de esta jornada. Dignísimas autoridades, estimado público, un saludo a todos los presentes. Es un honor para mí, como vicepresidente del Cabildo de Tenerife y como consejero de Cultura, también de la misma corporación, estar hoy en este acto, en este fantástico museo, y poder participar en una jornada dedicada a uno de los artistas tinerfeños más universales, productivos y reconocidos, Óscar Domínguez, un genio del pincel y del color. Un pintor que nos ha hecho ver el mundo con otros ojos, interpretar la libertad y hacerlo con su peculiar pincelada surrealista. Un personaje inquieto que terminó triunfando allá donde fue, desde que salió de Tenerife, ya con 21 años, hacia París, y que luego triunfó en muchísimas ciudades como Madrid y luego en su etapa en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, en ciudades como Praga, Olmuc o Bratislava. Óscar Domínguez, que en toda su historia, pasando por diferentes etapas, fue recogiendo muchos de los aspectos que vio en su cultura natal, en su tierra, cuando estaba en Tacoronte, y que reflejó después en muchísimas de sus obras con todo lo que tiene que ver con Tenerife. Todo lo que quienes somos de allí sabemos que se suele ver en una finca, en una casa, en una explotación ganadera o agrícola, en Tenerife, como son muchísimos de los elementos que se ven, imperdibles, porrones, toros, gallos y dragos, etc. Precisamente, hoy traemos de la mano del Museo Tizen aquí hoy el libro Óscar Domínguez en Checoslovaquia, que será presentado después, un detallado estudio sobre el trabajo y las vivencias del artista en este país. Una etapa sumamente prolífica, con la creación de muchísimos cuadros, más de 100, marcada por el éxito a las buenas críticas y las exposiciones arrolladoras. Esta publicación es fruto de las extraordinarias relaciones entre el Cabildo Tenerife a través del Tenerife, espacio de las artes inicialmente, denominado Instituto Óscar Domínguez de Arte Contemporáneo, y la Embajada de la República Checa en España, que han mantenido durante los últimos tiempos. Esta colaboración, como decían antes, inició en el año 2016, cuando nuestro Centro de Arte Contemporáneo acogió una serie de obras muy destacadas e inéditas, entonces, en la isla, sobre la trayectoria de Óscar Domínguez en Checoslovaquia. Esta vinculación ha seguido dando sus frutos y es la que nos ha permitido organizar hoy estas jornadas que nos reúnen en este emblemático lugar. Como vuelvo a decir, ha sido posible, evidentemente, gracias a que nos hemos encontrado con todas las facilidades para poder llevarla a cabo. Y lo hacemos además en una semana importante, en la que Madrid se convierte en referencia del arte contemporáneo, con una vez más y por fin, después de la pandemia y de todos los avatares que hemos sufrido, se vuelve a llevar a cabo una edición de Arco. Para nosotros no existía mejor ocasión para llevar a cabo la visibilidad del paso de Óscar Domínguez por Checoslovaquia que esta semana, además, ahora que se cumplen 75 años del comienzo de este periplo. Este libro, como hemos dicho, recoge la trayectoria del pintor Óscar Domínguez en el periodo comprendido en los años 46 y 49, una época en la que pasaba por su etapa picasiana y luego etapas posteriores a su muerte por suicidio a los 50 y pocos años. Una monografía cuidada por dos personas que nos acompañan en esta sala, el historiador checo Pabell Stepané y el concejador jefe de la colección de Óscar Domínguez en el TEA, Isidro Hernández, a los que quiero felicitar por esta publicación. A través de las páginas de este volumen, el lector podrá hacerse cómplice del imaginario del prolífico Óscar Domínguez de aquel periodo, en el que demuestra un gran impulso imaginativo, un artista genial, excéntrico y provocador, con una imaginación sin límites en la que cada uno de los proyectos en los que participó lo dejó plasmado con mucha seriedad. Como decíamos, esta etapa comenzó en 1946 con la exposición colectiva de artistas españoles en la Escuela de París, en la que Domínguez mostró una docena de cuadros en la que entabló relaciones con artistas checos que durante y hasta el final de sus días fueron amigos muy cercanos. Fueron momentos felices para nuestro tinerfeño más universal, que le permitieron llevar a cabo, como decíamos antes, una cantidad de obras significativas de su producción, algunas no muy conocidas, pero que son muy importantes dentro de su obra. Además de las pinturas presentadas en sus exposiciones, en general, todas vendidas o regaladas, se quedaron en Checoslovaquia otros trabajos que Domínguez realizó en Noromuk y en Bratislava, donde vivió largas temporadas y que le fueron prestados sus talleres, los talleres de sus colegas Jarasol y Jan Mudrok. Allí, Óscar Domínguez despertó una gran atención por su atrayente personalidad, su originalidad y coherencia artística. Esa originalidad que tanto nos sigue llamando la atención y que es la que hoy nos ha reunido aquí, en el Museo Thyssen, para rendirnos una vez más ante su creatividad. Óscar Domínguez ha unido de por vida a Tenerife y Canarias con Chequia, o con la antigua Checoslovaquia. Solo me queda invitarles a ir a Tenerife a disfrutar allí a una de las importantes, a ver, la importante colección de obras de Óscar Domínguez con las que cuenta el TEA, nuestro Centro de Arte Contemporáneo de esta y de otras temporadas, de otras épocas artísticas de este genial pintor. O, por ejemplo, también, si van a Tenerife, podrán conocer los impresionantes dragos que salpican toda nuestra geografía insular y el municipio de Tacoronte, donde pasó largas temporadas viviendo con su familia. Óscar Domínguez no solo inmortalizó en alguno de esos cuadros estos dragos, sino que convirtió en uno de los iconos más sugestivos de su pintura, al igual que otra serie de elementos. Como comentaba antes, todos esos iconos y esos elementos que se veían en su infancia, como las latas de sardina, imperdibles, porrones, etc. Simplemente, y para finalizar, darle las gracias a todos los que han intervenido en organizar esta interesantísima jornada, en especial a la Embajada de la República Checa en España, al Museo Nacional Thyssen-Bornemisa y a Arco Madrid, por hacer efectiva esta interesante jornada que vamos a vivir hoy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Es un gran honor para mí poder compartir este atril con Guillermo Solana, el director de este museo, con Iván Ian Chárek, el embajador de la República Checa en España, y con Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife. Yo estoy aquí en calidad no solo de consul honoraria de la República Checa en Islas Canarias, sino también como gestora cultural que ha participado en dos proyectos expositivos que dieron origen a la publicación de este libro. Esa fue la exposición Pintura Canaria del siglo XX, que se celebró en el año 2010 en Bratislava y en Praga, y donde Isidro, que vino a Praga como correo para revisar las obras de Óscar Domínguez que hemos transportado a los dos países para este proyecto, conocido a Pavel en aquella ocasión, en el año 2010. Y luego, en el año 2017, la exposición Óscar Domínguez en Checoslovaquia, que se celebró en Tenerife, y donde hemos transportado casi 50 obras desde Eslovaquia y desde la República Checa. Yo vivo en Islas Canarias desde hace más que 20 años y siempre más o menos consciente, estuve buscando conexiones entre mi país de origen, entre la República Checa y entre Islas Canarias. Y Óscar Domínguez, personalmente, para mí es una de las conexiones más importantes que existen, que es un personaje que fueron tres años, pero muy intensos y dejó mucha huella en mi país y en los artistas checoslovacos. Tengo hoy también el honor de presentar a los muy queridos Pavel Schepanek y a Isidro. Yo todavía me acuerdo del primer encuentro en Praga, cuando nos hemos reunido en casa de Pavel, para que Isidro conozca todo lo que él ha reunido a lo largo de su vida sobre el porvenir de las obras de Óscar Domínguez que se quedaron ahí, porque toda su vida lo estuvo siguiendo. Y hay una foto, no sé si os acordáis, en el salón de Pavel, con un frutero, que estamos los tres con el frutero, y los que conocen la obra de Domínguez bien saben el significado de este paralelismo. Bueno, entonces, Pavel es, o fue, ya, está jubilado, catedrático de la Universidad de Palacki en Olomouc y profesor de la Universidad Karolinka en Praga. Toda su vida se dedicó a estudiar las relaciones entre el arte checo y iberoamericano. Ha publicado un sinnúmero de libros, catálogos, artículos, por lo que fue condecorado con la orden de Isabela Católica. y también fue diplomático, representaba a nuestro país en Venezuela, si no me equivoco, y fue invitado en las universidades en México, en Venezuela, y en España también, en Zaragoza. Habla muchísimos idiomas. y lo que ya mencioné, toda su vida se dedicó a reunir información sobre la relación de Óscar Domínguez con Chico de Slovaquia y sobre el porvenir de las obras que se quedaron ahí. Así que es una de las personas que más sabe sobre este periodo. Isidro, que es conservador de Teatro Tenerife, es doctor por la Universidad en La Laguna con la tesis La imagen poética surrealista en la obra de Óscar Domínguez y luego desde el departamento de la colección de TEA pues ha impulsado diversos proyectos sobre Óscar Domínguez y sus diferentes etapas, como por ejemplo la exposición que se celebró en el año 2011, una existencia de papel o la de la colección permanente entre los años 2014 y 2016, Óscar Domínguez entre El mito y el sueño y también trabajó con Ana Vásquez de Parga, otra experta en Óscar Domínguez, en la exposición Éxodo hacia el sur. Eso fue en el año 2006. Y ahora ya os dejo con Pavel que va a hablar sobre Checoslovaquia y España a propósito de una relación de amistad los pintores de la Escuela de París y luego viene Isidro para hablar sobre la pintura checa de Óscar Domínguez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo me permito imitar al embajador quitándome la boca abierta porque en estos momentos es importante ser muy claro y muy breve por la gran cantidad de datos que hay que repasar. lo que pasa es que lo que parece un asunto de tres años, de tres, cuatro años, en realidad es toda una evolución tanto mental de la influencia de los retratos españoles en Checoslovaquia o en República Checa porque de la propiedad del Estado cuando fue confiscada por el régimen comunista se devolvió a la familia Lopcovitz que reconstruye toda la biblioteca. A la izquierda los retratos españoles fue la primera publicación que lo ha mostrado. Voy a decir por qué porque en este caso se trató de seguir una línea. La otra línea era el arte contemporáneo del que publicaron libros sobre Domínguez perdón sobre Picasso sobre Honorio García Condo y Darí etcétera hasta llegar a Picasso y Darí y finalmente Oscar Domínguez. He montado dos exposiciones en el año 86 todavía dentro del régimen comunista y luego en 1997 otra exposición en la ciudad de Olomous donde Domínguez pasó un largo tiempo y prácticamente terminamos acumular todos los datos en este libro que se presenta hoy. Incluso hace poco tiempo ha aparecido el catálogo científico de la pintura española en la Galería Nacional. Esto todo resume la historia. Aquí tenemos a Bratislav de Pernestán con la señora María Mandrique de Lara. Hace 20 años se celebró en Praga la reunión de la familia Mandrique de Lara y la mayoría de los miembros de la familia vive en las Canarias. O sea, esto nos acerca otra vez a esta realidad canaria por lo cual digamos recuerdo precisamente estos datos y se va a proyectar hasta tal forma que la niña que es Porixena o Juana estas dos hijas eran las más importantes en la historia de la familia que contaba con siete niños, dos hombres y otras muchachas. Y la segunda hija Juana se casó con el duque de Villahermosa por lo cual estamos en un sitio ligado otra vez con esta familia checo española o española checa. O sea, estos son resultados casi insignificantes pero sorprendentes e importantes en el sentido histórico. Esta familia construyó los primeros castillos renacentistas fuera de Praga y hasta ahora indican los escudos de armas de los pernestrán y de los Villahermosa. Es la única familia que tiene residencia privada en el castillo de Praga que es de Estado todo, menos este edificio de la familia Lopcovitz porque la primera hija casó con un miembro de la familia Lopcovitz y toda la propiedad pasó a la familia Lopcovitz. Actualmente se expone la mayor parte de la colección en el castillo de Nela Lopcovitz, que es otro de esos castillos y palacios renacentistas, auténticamente renacentistas del siglo XVI que han surgido gracias a esa familia checo-española que en el siglo XVII comenzó a construir un enorme palacio en la ciudad de Lopcovitz. que hoy está todavía en ruinas pero se está reconstruyendo poco a poco y este será la futura sede de la colección Lopcovitz. María de Lopcovitz, María Madriga de Lara trajo a Praga una estatuita pequeña del niño Jesús que se convirtió en la famosa figurita del niño Jesús de Praga. Incluso el barrio Praga de Madrid es del niño Jesús de Praga. O sea, otra relación seguramente interesante y hoy este niño Jesús de Praga está en la iglesia de Santa María victoriosa por la victoria de los católicos en la montaña blanca en 1620. Aquí está el altar donde se venera al niño Jesús de Praga que es una esculturita de cera española pero restaurada a través de los años. Otro ejemplo aparte ya es que un día llega el general de los franciscanos a Praga y le pide al emperador Rodolfo II que le diera las ruinas de la iglesia gótica de Santa María de las Nieves porque nadie se ocupaba desde las guerras entonces el emperador regala a este franciscano oriundo de las Canarias donde también fue obispo le regala estas ruinas y menos el periodo comunista realmente son realmente es la orden de los franciscanos que se ocupan de este espacio bueno pasamos rápidamente al siglo XX en el siglo XX encontramos varios pintores viajeros que visitan las Canarias y es Sdenier que además es un promotor vanguardista no solamente de la pintura sino también de la composición de objetos lamentablemente su posición vital debilitada por la ocupación alemana le llevó al suicidio por lo cual no dejó tantas tantas cosas es muy interesante que Ricre presenta una pintura que casi podría compararse con Domínguez por lo menos tiene algunos elementos que están muy cerca otro gran punto en común entre las Canarias y Chequia es Manolo Blahnik que emigró cuyo padre emigró a la Gran Canaria y ahí se convirtió en el artista de digamos zapatos primero en el mundo bueno entonces vamos a dedicarnos a ese periodo de 1946 y 49 cuando se establecen nuevas realidades sin embargo el camino está preparado por los libros que aparecen a lo largo de los años desde el año 1918 cuando Checoslovaquia surge como un país independiente y los mejores artistas incluso embajadores como Kival escriben libros donde nos informan sobre sus experiencias tanto de la vida como del arte en España quizás lo más representativo es el viaje a España de Karel Chapek también tenemos en la Galería Nacional un Miró que presentó su obra en la exposición de la poesía en los años 30 y ahí fue adquirido y hasta hoy forma parte de las colecciones del arte moderno de la Galería Nacional existe una tarjeta se ha guardado en el Museo de la Literatura donde André Bretón y sus amigos canarios Minick Westergal etcétera le mandan un saludo en vísperas de presentar una exposición surrealista en Tenerife esto muestra incluso estas relaciones humanas que hay y Oscar Domínguez encuentra el público muy rápidamente es la primera publicación primera reproducción suya que aparece influyó sobre todo por la llamada de calcomanía y el poeta surrealista checo Witteslaw Nezbal escribió que hacía entusiasmado técnicas que tomaba de Oscar Domínguez hubo más artistas pero Witteslaw Nezbal el poeta surrealista quizás fue el mejor alumno de Oscar Domínguez ya en los años 30 o sea 36 37 cuando estalla la guerra civil española se establece un conjunto de personalidades de pensamiento izquierda que sigue con atención lo que está ocurriendo en París y se publican muchos folletos muchos escritos carteles etcétera que reflejan el espíritu de la época como se puede notar aquí y siempre se pide la ayuda a la España democrática no se dan cuenta de que las realidades eran un poco distintas en uno de esos folletos aparece también la reproducción del pintor Gaia es decir que estos libros y libritos servían para difundir el arte español en nuestro ambiente los artistas checos se expresaban de una manera simbólica no digamos realista en el sentido de la violencia sino tomaban el tomaban el escenario de las luchas de toros para referirse a la lucha de los dos bandos en España aquí hay por ejemplo una caricatura de Antonín Peltz que emigró apenas comenzará la guerra porque sus caricaturas eran muy hirientes a los alemanes nazis y como se ve en este pequeño dibujo también se refería negativamente a Franco se seguían las atenciones también a través del teatro del cual aquí tenemos un telón y que fue reproducido más tarde en un sello de Checoslovaquia para difundir esos valores que sobrevivían desde la guerra desde la guerra civil Domínguez llega a Praga la primera vez el 29 de enero y se queda casi un mes como otros ocho españoles incluso acompañados con danzantes etcétera pero no en este caso no vamos a hablar con detalles lo que pasa es que esto forma parte del esfuerzo de la república checoslovaca que se renovaba después de la guerra y sobre todo con la intención de establecer relaciones diplomáticas con la república aunque Franco ya estaba perfectamente situado así que se invitó al presidente de la república del gobierno republicano en exilio que mandó un diplomático que fue recibido García Miranda que fue recibido por el presidente Benesh es decir estos esfuerzos políticos explican por qué ha habido tanto interés en presentar a los artistas españoles en Praga este es el primer anuncio un artículo sobre la exposición que se iba a preparar para la sala Manes que fue una sala importantísima hasta hoy la más importante un edificio funcionalista perfectamente diseñado allí se celebra entonces el arte de la España republicana como rezaba el título oficial a la derecha es la nueva versión del catálogo en la ciudad de Bernó es decir que no se pasaba el catálogo de Praga sino se hacía uno propio aquí hay una vista a la instalación de las obras en Manes y ahí tenemos también obras de Picasso porque Picasso fue invitado pero como se sabe no quería viajar entonces mandó mandó sus obras este es el rincón que llenaban las obras de Domínguez y uno de esos cuadros que vemos a la derecha se ha conservado se ha identificado y es decir que todavía no se espera investigar donde han desaparecido aquellos cuadros cuya presencia no sabemos hoy y finalmente aquí se ve la inauguración de la pintura española en Manes y ahí donde está la flecha roja debajo habla el ministro de Cultura de Ñegnerli que está situado frente a las obras de Picasso una de las cuales compró un particular y hoy está en la Galería Nacional después el ministro de Cultura Neyedli ha hecho un encuentro con los españoles que aquí pueden verse menos Domínguez en el centro está Clavé por ejemplo Domínguez está en la otra fotografía cuando ya desaparece el ministro y nos muestra prácticamente todo el grupo de los ocho pintores que ni siquiera voy a nombrar porque sus nobres aparecen aparte bueno el el éxito de la exposición fue enorme enorme ¿por qué? porque fue la primera exposición de arte moderno después de la guerra es decir después de ese ayuno de siete años viene una exposición rica en matices parisinos y por esta razón los artistas de Praga que están acostumbrados a Picasso y a toda esa modernidad incluso a Gris entonces están invitados y se reúnen en talleres de los artistas que seguían con atención la guerra civil y en este caso se nota el taller del pintor del pintor Sigra que era el autor de aquel de aquel telón que hemos observado en un sello checo con las flechas amarillas vemos importantes actores checos que han ayudado porque conocían el francés y el español también y con la flecha roja se nota el pintor Sigra perdón Domínguez ahí está con la mano vendada y se dice que era porque primero bebía bastante y segundo porque no se movía bien sobre la nieve la verdad es que se mezclaban el mismo Domínguez escribe que regresaban al hotel a las 3 de la mañana como cuando o sea vivían prácticamente una fiesta en grande aquí hay obras de esos artistas que acabamos de ver o sea es un arte picasiano claramente picasiano que hace posible entender el interés de los chicos por los españoles y el número uno era el artista el pintor Zdenik Tribil también escritor que ha publicado el libro La Corrida y que era un interbrigadista que vivía primero 20 años en París y luego se fue a España como interbrigadista y regresó a París y luego acompañó a los a los españoles a los talleres de los artistas como como Pribil como como en este coperón que Pribil fue el personaje prácticamente principal incluso organizando algunas cosas y otro artista a quien visitaron los españoles fue Paderlich que más tarde era profesor de la Academia de Bellas Artes y por la cantidad de personas que aparecen al entrar a su taller podemos darnos cuenta del interés y de los intensos contactos que ha habido Paderlich que era un pintor muy moderno en aquella época o sea también podía coincidir con la escuela de París perfectamente luego vemos por una serie de fotografías hechas por Batsa Jojola clásico de la fotografía checa Oscar Domínguez habla con con un francés que acompañó con Paderlich y con un francés que acompañó el grupo de la GAD aquí Domínguez aparece abrazando al mejor crítico de arte Jalupetsky cuya fama se mantiene hasta hasta ahora incluso un precio importante para jóvenes lleva el nombre de Jalupetsky según la costumbre de la época los españoles de París han ido a ayudar a sacar carbón a a la estación de ferrocarriles para compensar así un poco la invitación claro que era un poco la postura pero sí han trabajado bueno entonces a través de esos contactos nacen contactos más personales que sobre todo se muestran en Olomous donde Oscar Domínguez mantiene un tiempo trabajando pero prácticamente dos meses y de esas obras en Olomous surgió una exposición que toda se vendió aquí está con su amigo Yara Schultz que era un escultor local surrealizante primero pero al final partidario del realismo socialista y aquí además vemos las pinturas que Domínguez pintaba en su aceler o sea aquí tenemos un testimonio absolutamente directo e inconfundible de los trabajos que hacía Oscar Domínguez acompañado de Yara Schultz este dibujo por ejemplo está también reproducido en el libro que estamos presentando bueno y aquí vemos la foto de la inauguración de la exposición en Olomous con sus amigos poetas políticos etcétera aquí otra vez abrazando a Yara Schultz y mostrando sus dibujos y hay un cuadro aquí abajo de cuya existencia sabemos pero no sabemos dónde queda o sea todavía se abren posibilidades de enriquecer este catálogo completo de Domínguez aquí vemos a Schultz y su señora observando otro de los trabajos de Domínguez e incluso Domínguez firmando el cuadro que regala a la mujer de un amigo en Olomous la señora Krupkova aquí hay una vista digamos de la vida normal de Aria donde aparece Domínguez viendo a través de la ventana y su compañera Maud que también estuvo en Olomous y en la noche vieja del año 47 48 se han reunido los amigos en una casa no sabemos cuál y Domínguez hacía de payaso abajo debajo de la mesa se ve por las caras amistosas que no hay fotografías comparables por ejemplo en París es decir que fue un ambiente extraordinario como se nota en ese grupo de mujeres que le circunda o también el grupo de los amigos encabezados por Yara Schultz bueno esto es otra de las fotografías donde también está el fotógrafo que tomó las fotografías que al final se convirtió en el escenógrafo del Teatro Nacional Shimachi y también hay una fotografía de la calle donde se alegran tanto Domínguez como Mott y su amigo Kuchera poeta que inauguró la exposición se han conservado algunos dibujos hechos para la señora de Schultz y cartas por las cuales se muestran las dificultades como pagar a Domínguez a Francia porque todavía no funcionaban digamos relaciones bancarias convenientes y este cuadro fue pintado y regalado a la ciudad de Olomouz como agradecimiento por la exposición que ha podido hacer Domínguez allá todos estos cuadros están reproducidos en el libro y estuvieron en la exposición como números digamos importantísimos incluso en caso de pequeñas variantes que hacía digamos casi en decenas mandándolos a todos los amigos que tenía en Olomouz o en la región o en Praga bueno y finalmente llegamos a la conclusión que es la exposición de Domínguez en Bratislava en Bratislava sucedió que entonces era parte de Checoslovaquia y es la inauguración de la exposición de Domínguez que se comenzó prácticamente a principios del año 49 es decir un año después del gobierno comunista y precisamente con el durante la exposición aparecieron los primeros brotes de las teorías del realismo socialista que fueron utilizados contra esa disposición todavía había teóricos que defendían claro la manera de Domínguez podríamos leer algunos párrafos pero todo está en ese libro sucedió sucedió lo mismo que en Olomolts que Domínguez estuvo alojado en casa de uno de esos pintores pintando otra vez para una exposición que se preparaba y me dijo una persona que recordaba esa época que Domínguez prácticamente huyó desde Bratislava que ya se estaba convirtiendo en una ciudad dominada por los comunistas y que algunos cuadros desaparecieron en el montaje de la exposición y también puede ser que todavía estén en algún en algún sitio y que aparezcan en un futuro se nota la discusión política notamos ahí el crítico que tiene el signo el signo del Partido Comunista y Domínguez presentando precisamente ese cuadro que cambia con la posición cambia de significado y hay una entrevista con Domínguez que termina bla 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 bueno entonces podemos decir que hay cuadros que están perfectamente documentados como esta pistola que todavía sigue en la familia de pintor mudro es decir que es una de las pocas cosas que sobrevive en la familia que tuvo el contacto personal con Domínguez en Beretislava y vamos a cerrar la presentación con que la Galería Nacional en el año 1965 preparó una exposición recordatoria de esos españoles de París ¿por qué? porque a partir del año 62 ya se libraba ese régimen duro comunista y estábamos acercándonos a la primavera de Praga entonces otra vez la la pintura de los españoles es el símbolo de la modernidad y sustituye prácticamente al conocimiento de la pintura francesa que no podía llegar sino mucho más tarde o sea unos cuatro años más tarde y este fue el punto de salida de mis investigaciones a partir de ese momento comencé a recopiar datos sobre los españoles vino Eduardo Westerdal y Mott a Praga y a Olo Mott para seguir la pista pero lamentablemente Westerdal murió poco después y no pudo sacar lo que ha estudiado en esos sitios ahí estamos con el cuadro que hoy está en la Galería Nacional el mejor Westerdal tomando notas y sobre él está el profesor Dvorak que murió hace poco tiempo a sus 91 años y que recordaba todavía perfectamente esa época pues aquí repito repito las portadas de los catálogos que surgieron luego como resultado de la búsqueda parcial de obras de Domínguez pues a raíz de esas exposiciones se organizaron también exposiciones en Madrid y donde se presentó por lo menos una pequeña parte de estas obras como también en las obras de la exposición de Oscar Domínguez o también de la investigación de Fernando Castro de la Universidad de Tenerife pues en todos esos catálogos aparecen cosas que pasaron por lo menos pasaron por Checoslovaquia porque algunas obras surgieron allí que no eran pocas y otras fueron traídas desde París o también algunos de esos periodistas y diplomáticos compraban obras a los pintores en París y los traían o sea que no hay pista del movimiento pero sí que más o menos sabemos cómo ha llegado también hemos podido apreciar las obras de Domínguez de las Fuentes Canarias en una exposición que se celebró en París y también en Brachislava en Praga en el ayuntamiento de la ciudad nueva y allí la artista Carmen Cologan presentó dos retratos uno de Osterdal y otro de Oscar Domínguez para recordarnos este periodo de relaciones y hace 15 días terminó en Ostrava otra exposición mía de los españoles de París de la Galería de Ostrava que eran en total 72 obras que no es poca cosa y lo más importante como siempre eran las pinturas de Oscar Domínguez muchas gracias gracias aplausos Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer, primeramente, al director artístico de esta casa, del TICE, de Misa Guillermo Solana, por la acogida a todo el equipo del TICE, la profesionalidad, el cariño con el que nos han tratado en la organización de este acto. Bueno, saludo, por supuesto, también al señor consejero del Cabildo, el señor vicepresidente del Cabildo de la Tenerife, al también embajador de la República Checa en España, y, en fin, a todas las instituciones que han participado en este evento y colaborado. Bueno, hay que decir que en este proyecto que ha surgido con el tiempo, no solamente estamos presentando hoy el catálogo, el resultado, digamos, final de esta investigación, es un proyecto amplio que ha permitido no solamente realizar aquella exposición, sino, a su vez, en este libro, en esta monografía, incluir otras obras que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. En aquella exposición de Óscar Domínguez en Checoslovaque, que organizamos en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, colaboraron diversas instituciones, la Galería Nacional de Praga, la Galería Nacional Eslovaca, el Museo de Arte Dolomouk, la Galería de Artes Plásticas de Ostrava, la Galería Morava de Burno, el Museo de Prosteyov, la Galería Col y las Galerías Españolas Guillermo de Osma y Leandro Navarro. Quisiera agradecer a todos ellos también la colaboración. Quisiera agradecer también, especialmente, la presencia aquí, también de otros compañeros de viaje, al director insular de Cultura del Cabildo Nacional de Tenerife, Alejandro Craviet, a nuestro gerente en TEA, también que nos acompaña, y, en fin, por supuesto, también a los compañeros de la Asociación de Expertos y Herederos en Defensa de la obra de Óscar Domínguez. Quiero saludar también desde aquí a los familiares, a los herederos, a la familia Fariña, a la familia Méndez, a la familia Acosta, especialmente también a Carlos Acosta, presidente de aquella asociación. Bueno, hay que decir que el 2020 ha sido un año, yo creo que de cierto interés para la figura de Óscar Domínguez. Sin duda, la publicación, vemos aquí la pantalla del libro de José Carlos Guerra Cabrera, Óscar Domínguez, obra, contexto y tragedia, ha venido a aportar una serie de documentación sin duda muy novedosa. José Carlos Guerra ha acudido a las fuentes y ha publicado en su libro, como digo, una serie de documentos que vienen a abrir nuevas ventanas de investigación sobre la figura de Óscar Domínguez. Es sorprendente la versatilidad de nuestro pintor como, de alguna manera, es una fuente inacabable de acción, todas las vivencias, las exposiciones, las obras que nos deparó y que hoy por hoy siguen todavía, en fin, dándonos a ver nuevos horizontes de expectativas. Bueno, como digo, aquí tenemos una secuencia de estas colaboraciones en este proyecto que decía y aquí el profesor Stepanek en nuestra exposición en TEA. Yo creo que ha quedado claro que tenemos que agradecer a Pablo Stepanek, en cierto modo este acto, creo que es un homenaje a él, ¿no? Hay que reconocer su labor investigadora, ese esfuerzo por recabar el conocimiento, las relaciones entre España y Chequia, en fin, de forma cabal y prolongada en el tiempo. Sin duda, este catálogo y la presencia de Domínguez en Checoslovaquia viene, de alguna manera, creo yo, a culminar esos trabajos. Bueno, aquí, en la presentación del libro, podemos ver el índice. Tengo que agradecer también, en fin, se suman muchas personas a los agradecimientos, pero es así, ¿no? Tenemos que agradecer también a todas las personas que participaron en el catálogo, especialmente, no solamente contamos con los textos de Pablo en sus diferentes secuencias, diferentes momentos de Oscar en su presencia checa, sino también invitamos al profesor Fernando Castro, que hizo un texto, retomó una investigación suya sobre la metamorfosis, el futuro come frutas en Domínguez, y a la profesora María Isabel Navarro Segura, Maiza Navarro, que también hizo un texto muy hermoso y muy interesante sobre las relaciones de Chequia con Tenerife, especialmente con Gaceta de Arte. En fin, yo creo que salta a la vista la relación, en fin, tipográfica, de diseño, de composición, de imágenes entre las publicaciones de aquella mítica revista, Gaceta de Arte, aquel grupo de poetas, de escritores, intelectuales que animaron esa expresión contemporánea desde la isla de Tenerife, pero hacia el mundo, ¿no? Hay una relación evidente también, como ella nos explicaba en su texto, entre la vanguardia checa, la importancia de la vanguardia checa, y esta vanguardia española, esta vanguardia canaria. Bueno, como digo, un año importante para Domínguez, pero antes de sumergirnos en algunos motivos iconográficos muy importantes, interesantísimos, en el despliegue de la época checa, siempre conviene, en fin, recordar algunos momentos de la trayectoria de Óscar, de su pintura primera, ¿no? En unas pocas imágenes que vamos a hacer un recorrido muy rápido, pero, sin duda, siempre necesario, ¿no? Bueno, el profesor Juan Manuel Bonet, que también nos acompaña hoy, en su diccionario de las vanguardias históricas, yo creo que acertaba en la definición, si uno busca a Óscar Domínguez, encontrará una definición muy certera, ¿no? Pinto a Miró, que tenemos aquí en esta foto mítica de Marais, y Dalí Domínguez, decía, es el tercer gran nombre que la pintura española aporta al surrealismo. Y creo que en esa constelación de nombres, una cosa que no nos cansamos de repetir, hay que situar la figura de Óscar Domínguez, en ese, digamos, como digo, en ese mapa tan, en fin, importante, ¿no? El surrealismo de Óscar Domínguez, no cabe duda, dentro de ese carácter internacional, tiene un arraigo y una diferencia particular, precisamente por aquello que Breton llamó la condición mágica de las islas. No me refiero a que sea una pintura local, mucho menos, me refiero a que esa, digamos, omnipresencia del paisaje insular, ese carácter surrealizante, ese carácter poético, ¿no? Cuando uno ve una imagen como un mar de nubes, por ejemplo, no cabe duda que es una formulación poética que invita a una mitología, a una creación o a una invención creacionista del mundo, tanto en poesía como en pintura, sin duda, no cabe duda que esa influencia de las imágenes infantiles, naturales, de Óscar está muy presente. Antes mencionábamos los dragos, una pintura del año 33, fundamental, vean ustedes la balustrada, que está en la parte inferior, ¿no? Parece que el pintor está asomado a un balcón y en ese balcón vislumbra la imagen onírica del dragón naciente, de la mujer fundacional acuosa, que da lugar a esa imagen totémica, mítica, primitiva, prehistórica del paisaje. Pero veanlas, cómo Óscar reinventa la mirada, quien haya visitado las islas habrá visto la presencia constante de las montañas, esa montaña transformada en toro que violentamente ejecuta la partida. Son imágenes muy, digamos, iconográficamente muy hermosas, muy sorprendentes, y sin duda, quizás sea esa la potencia, el carácter, la mejor aportación de Domínguez, digamos, su poder iconográfico, realmente consigue imágenes sorprendentes que nos conmueven a partir de la nada. Es de una creación muy versátil. Esta pintura, Cueva de Guanches, que pertenece a la colección del Museo Reina Sofía, sin duda también ha sido siempre un icono, representa, en cierto modo, en verdad tiene muchísimas lecturas, es casi como la misma pintura, esa suerte de profundidad hacia abajo, la memoria, lo que está escondido debajo de la Tierra, esas diversas capas de la historia, de la prehistoria, de la memoria humana, que está ahí encerrada. Vemos aquel personaje pescando la parte superior, que sería la conciencia, el presente, la realidad, y luego, pues, siempre se ha identificado esta pintura con el carácter, digamos, del inconsciente sumergido, eso que está en el fondo. No es una pintura, como digo, que tiene, en fin, una de las más conocidas, y vean también la gran influencia, ese es el, digamos, el considerado el mejor periodo, Oscar Domínguez, esos años 30 surrealistas, pero, como digo, que tiene ese tamiz, esa influencia, también del mundo primitivo, del mundo aborigen, que está muy, muy presente. Bueno, sin duda, esta es una fotografía memorable que quien, del grupo de Gaceta de Arte, la visita de Breton, de Jacqueline Lambat, de Benjamin Perret, acompañados por, por la izquierda, el poeta Domingo López Torres, un poco más adelante, tenemos a Eduardo Vesterdal, el señor con traje blanco, claro, es el escritor, surrealista, autor de Crimen, Agustín Espinosa, tenemos luego a Adela Rosa y a Domingo Pérez y Medina, una fotografía de esta exposición que antes se mencionaba del año 35 en Tenerife. Domínguez en París, es el, digamos, el embajador, la conexión del grupo Gaceta de Arte, en París, como digo, y aquí lo vemos con el historiador del surrealismo, con Marcel Yann, jugando con este objeto, París, que es una de las piezas claves de, es el objeto, se ha considerado uno de los más emblemáticos, más importantes, y que conservamos en la colección de teatro en ese espacio de las artes, ¿no? Sin duda, imágenes emblemáticas de esa trayectoria insular de Óscar son estas que aquí nos acompañan, vemos la, esa suerte de apoteosis, de abrelata, la espiral que va abriendo los espacios, en este caso, esa apertura del medio natural, esa apertura del mundo acuoso, marino, que va a llevar, a su vez, a otros mundos, a otras constelaciones, o a unas espirales que tienen que ver ya con su etapa del año 38, 39, la etapa cósmica, una de las más también valoradas valoradas y admiradas, ¿no? Sí, son imágenes tremendas estas pinturas de finales de los años 30, ¿no? Imágenes muy ricas, ¿no? Donde está plenamente presente, como digo, esa metamorfosis, esa transformación, esto podría ser una suerte de pintura a lo Maxers, ¿no? Los personajes en una danza imparable de intercambio de colores, de presencias, en fin, y aquí tenemos también algunas otras imágenes que nos van introduciendo en su etapa ya en el año 40 de las redes y de la que vamos a ver una transformación en su etapa checa, ¿no? De mucho interés, ¿no? Año 40, en fin, Eduardo Wester decía que aquella etapa de las redes tenía que ver con campos de concentración o una influencia con el ambiente bélico de aquel momento, en fin, no sabemos si esto es así, pero es verdad que son pinturas de una, en fin, de una suerte de una belleza convulsiva como pregonaba el surrealismo, una belleza inquietante que corta el aliento y petrifica el espacio. Otros momentos de creación y aquí en el año ya 43 pues dentro de su etapa de Kirikiana pues tenemos otras imágenes como esta también de muy bella factura. Bueno, después de este breve recorrido podemos decir que evidentemente Domínguez puede ser casi muchos pintores a la vez, por lo menos da a ver diversos momentos, diversas etapas, se nos introduce en una suerte de constante cambio, es un hombre insatisfecho, escribe Eduardo Besterdal en alguna carta, Eduardo vuelto a cambiar mi forma de pintar, está siempre reinventándose, está siempre buscándose, tal y como cada uno de nosotros intentamos reinventarnos y buscarnos a nosotros mismos, yo creo que el pintor en frente al lienzo en blanco quiere, persigue encontrar ese lenguaje propio que solo él puede decir y eso le va a dar muchos momentos, desde el museo en Tenerife, desde TEA, precisamente se ha intentado abordar la figura de Oscar Domínguez no como una colección permanente a lo mejor estática, sino intentando abordar esos diversos momentos, Domínguez y el libro, Domínguez en el París ocupado, Domínguez y la de Calcomanía, Domínguez entre mitos y el sueño, Domínguez y la etapa surrealista, Domínguez y Víctor Brauner, Domínguez y Jack Erol, Domínguez y Picasso, hay realmente muchos, muchos temas abiertos. Bueno, la etapa checa, el profesor Stepanek ha hablado de esta exposición en Manes en el año 46, presenta sin duda un Domínguez de, en fin, de mucha vitalidad, hay una suerte de hallazgo que va caminando hacia el cromatismo, hacia una suerte de intranscendencia, hacia el juego, hacia el color, en fin, motivos que son muy, muy, en fin, es como el salto entre una pistola real y una de juguete, hay como una suerte de imágenes que vuelan, que bailan, que son, que tienen un carácter muy gozoso, muy festivo. Esta publicación que celebra la visita de los españoles a Praga, aquí vemos que recoge una de las pinturas de Oscar en aquel año 46, ¿no? Vean la figura central, el escorpión sobre la mesa, esos elementos que Domínguez solía utilizar, dentro de esa suerte de la estética del humor negro, hablar, jugar con las cosas ferias, esa limitación, los límites entre la vida y la muerte, el escorpión que está esperando la mano, en fin, que va a coger la fruta y de repente lanza su pincelada de muerte, ¿no? Son imágenes de esta etapa de Chico-Slovaquia. Vean que interesante cómo se ha producido una transformación, antes hemos pasado casi volando de una manera muy veloz, permítanme que sea de este modo por el tiempo que disponemos hoy, pero sí es verdad que vemos una transformación interesante entre esas etapas de las redes, la etapa cósmica, la etapa de las redes, justo a continuación, esos años 39, 40 y cómo se ha transformado todo aquello en esta pintura de Oscar de estos años chico-Slovaquia en los años 40. Aquí hice el catálogo que conserva la Fundación Jojola, el fotógrafo. Gracias a él conservamos muchas imágenes en aquellos años de los españoles en Checoslovaquia y vean que maravilla este catálogo enriquecido con la firma y con la impronta, con los dibujos de los españoles en Praga. Tengo que decir, por cierto, que tenemos también que agradecer la realización de nuestro catálogo de esta monografía checa también al diseñador Javier Caballero y a Maite Martín de Ediciones del Umbral que codo con codo también formularon muchas soluciones para hacer posible presentar todo el material que teníamos, que disponíamos. Bueno, Domínguez está interesado como otros pintores como puede ser Kurt Seligman, por ejemplo, en un tema muy del surrealismo, le souvenir de la venir, esa suerte de visión del futuro, esa evidencia que representa sin duda al poeta o al pintor. El poeta frente al papel en blanco que crea o el pintor frente al lienzo que construye una determinada imagen surrealista, en fin, plenamente visionaria, sería la palabra, lo visionario, la creación visionaria del pintor, del poeta y en este periodo encontramos varias reformulaciones del motivo. Esta pintura anterior pertenece a la colección de la Galería Nacional de Praga, esta otra que casi es una secuencia, una réplica a la colección en teatro en este espacio de las artes. Pero vean que interesante como el motivo se va a repetir de diversas maneras y reformulaciones. Son mujeres que a su vez están casi en una fase casi de transformación mecánica y en redes. Son imágenes muy interesantes. Esta otra pintura que pertenece al Museo de Bellas Artes de Málaga donde tenemos una de las formulaciones de las obsesiones de Oscar de este momento que es el azar, podríamos pensar, la ruleta que gira y que da una determinada opción vital, un determinado azar, es obsesivo y aparece muchas veces reformulado y presentado a través de esta imagen impactante del revólver que a su vez aparece por ejemplo en la antología del humor negro que Domínguez va a ilustrar con una decalcomanía muy célebre, el revólver sobre la mesilla de noche que invita al suicidio, que invita a la desaparición y que está como digo muy presente en sobre. Esta imagen que hemos escogido para la monografía de Oscar Domínguez en Checoslovaquia nos parecía que era una de las imágenes más impactantes de este momento checo como traza la firma el pintor sobre la mesa y es una naturaleza muerta con un único objeto el revólver una presencia central del cuadro tan impactante e inquietante. Domínguez como digo interesado siempre obsesionado por los límites entre la vida y la muerte desafiando siempre el misterio de la propia existencia. Vean como repite el motivo casi como si se tratase de una decalcomanía de los años 30 cuando sitúa la bicicleta y el león cada uno yendo hacia un lado distinto aquí esta imagen doble de las pistolas de los revólveres que disparan hacia varios frentes. Esta otra pintura también de mucho interés aquí combina antes mencionaba Marcela Tosal el frutero el frutero come frutas que es una imagen ahora vamos a verla muy repetida en estos momentos y vemos como consigue realizar un frutero una naturaleza muerta con revólver está perteneciente a una colección de Barcelona. de alguna manera en el libro no solamente explicaba Pabal Estepana que hace un momento hemos recogido obras que bien continúan en Checoslovaquia pero muchas han tenido un tránsito digamos se han movido de colecciones y muchas de ellas se encuentran también ahora mismo en colecciones españolas hemos querido recuperar el itinerario de esas obras e incluirlas en nuestro trabajo este es el cartel de la exposición en diciembre en Olomouc el profesor Estepanec presentaba antes una serie de imágenes como esta de la casa de Yara Scholls que sin duda son entrañables la imagen de Domínguez en el taller de Scholls Scholls le presta a Domínguez su taller para que este de alguna forma con cierta rapidez expresiva cree aquellos 20 cuadros que estarían expuestos en la exposición la liberación de España siempre se ha dicho decía Pérez Miní que Domínguez era un ser ajeno a toda dialéctica un poco ajeno toda dialéctica toda política en cierto modo sin embargo podemos pensar que eso no es así si vemos bueno y el profesor José Carlos Guerra también lo ha venido a demostrar en su estudio recientemente si vemos si en algo en la etapa checa podemos vislumbrar el compromiso político de Óscar es precisamente en estas máquinas de guerra sin duda muy picasianas muy guerniquianas donde encontramos una suerte de alusión a la resistencia los colores de la república los colores morados no son no son ocasionales por supuesto no hay una presencia y una alusión a la condición republicana española tal y como en cierto modo los artistas checos esperan de un pintor como como Domínguez y de todo aquel grupo español que visita Chequia en el año 46 hay un entusiasmo por en fin ese sueño de la de la de la república interrumpido y Domínguez participa vivamente esto en cierto modo pues tiene mucho que ver con con el compromiso de político de Óscar Domínguez en estos momentos es un compromiso que no se traduce en una pintura digamos entiéndase bien en una pintura en fin muy muy es una pintura poética pero pero está ahí esta alusión constante como digo a los motivos españoles como en esta serie de guitarras que también va a a realizar Óscar en este periodo checo ahora veremos también alguno algún otro ejemplo pero vean que interesante la serie de caballos de Troya la serie de las si piensan en el Guernica las mujeres que están en la parte inferior del cuadro acostadas los personajes que se levantan sobre las sobre los carruajes y que están de cierto modo alzados en en posición de victoria o de o de una suerte de de amenaza de guerra van a encontrar muchas muchas similitudes con con la pintura de de Picasso y esa alusión como digo a la a la resistencia flechas motivos taurinos que presiden la escena en todo momento bueno aquí una imagen de las más entrañables que conserva el profesor Pablo Stepanek en su archivo y que amablemente cedió para para la exposición en teatro espacios de las artes interesantísima imagen siempre me ha parecido una de las mejores del grupo de la serie la figura de Maud Bonneau Maud Besterdal a quien por cierto Téa Tenerife prepara una creo que se puede decir una exposición comisaria por la profesora Pilar Carreño para dentro de algunos meses y la imagen de Yara Scholz pensativo a la derecha de la imagen de la fotografía y Domínguez con ese carácter digamos de ensoñación de hombre también pensando en no sé es una imagen realmente entrañable de aquellos momentos y aquí otras de aquellos días en Olomou vean la relación hablaba el profesor Esteban y la relación con Yara Scholz nos sorprende que para el cumpleaños de Yara Domínguez crease esta serie de cuatro minotauros es una manera muy simpática muy divertida como decimos antes vean cómo ha conseguido desprender quitarle digamos el traje de gravedad a la figura taurina desvestirlos de esa violencia y son en este caso motivos que amablemente llevan una flecha que es a su vez una flor en fin son motivos realmente entrañables la figura de Yara Scholz era una de las imágenes también de estos años Domínguez creo que en el catálogo hemos reproducido al menos tres pinturas que son retratos de Yara Scholz alguna vez se pensó que alguna de estas pinturas era un retrato de Benjamin Perret por la nariz alargada del personaje retratado pero no es Yara Scholz vean de nuevo la insistencia de Domínguez en representar en este caso a Yara Scholz de nuevo con los colores de la república en esta pintura bueno uno de los cuadros más significativos de aquel momento y que regala Domínguez a Yara Scholz y que hoy se encuentra en el Museo de Arte de Lomou que tuvimos ocasión de contar con esta pintura casi a la entrada de la exposición en Tenerife y vean que se trata de un vamos a pensar de un autorretrato del propio Óscar Domínguez ahora veremos otra pintura que nos recuerda que nos recuerda esto vean que interesante la transformación el revólver que se abre en medias lunas le salen unas alas va casi a alzar el vuelo la figura taurina el personaje que está fragmentado dividido su cuerpo en fin en dos lanzas taurinas la mariposa la mano que sujeta la hoja vean que interesante la trasera de la pintura para mi amigo Yara Scholz corazón Domínguez Maud Ossi Maud también 1947 las pinturas a veces esconden también interesantes inscripciones y imágenes en las en las en la trasera bueno vean que que interesante antes decíamos el salto desde un de una pistola real de un revólver a un objeto de juguete la como se produce en este momento checo una suerte de las imágenes se desinflan hay una suerte de ingravidez que va poco a poco tomando las imágenes obsesivas de Oscar y va volviéndolo todo mucho más ingravido es un momento crucial los años checos de Oscar Domínguez año 47 piensen ustedes Domínguez abandona definitivamente el surrealismo hay una separación una ruptura con Breton y ahí publica su libro el único libro que publica como tal los dos que se cruzan una obsesión como habrán visto en algunas imágenes esa especie de cruzamiento de personajes que van en distinta dirección y y se produce esa suerte de avance de adelanto hacia lo que va a ser su etapa del triple trazo que va a llegar ya en el año 49 y 50 bueno vean esta relación interesantísima la pintura que pertenece a la colección del Cabildo Insular de Tenerife de Teatro de Tenerife Paseo de las Artes el retrato con cabeza de toro del año 41 y esta otra del año 47 vean el salto la primera es en fin inquietante hay que estar muy fuera de sí para representarse de esa manera en posición reflexiva el toro nos está contemplando el espectador pero hay un cañón recortado en la nariz una escopeta que invita ciertamente a un final no demasiado feliz los brazos en media luna objetos cortantes afilados el ojo del minotauro el hombre en su laberinto Oscar con su mundo con sus problemas como todos esa representación minotáurica tan impactante y una figura del humor negro claramente y luego la otra pintura que también podemos pensar que es un otro retrato de Oscar ya en una suerte de desintegración un poco más abstracta y más juguetona eso es una una comparación sin duda de mucho interés una de las fotografías que presentó el profesor Stepanek de estos momentos en Olomouk sin duda recuerda ese carácter juguetón del propio Oscar Domínguez en estos años y que va a digamos barrer toda su iconografía el propio Eduardo Westerdal decía que hay que mirar esta pintura de estos años con los ojos que él la vio dice es la paciente testificación de un poeta que va día que va día descubriendo las cosas de este mundo en su doble aspecto de la realidad y del deseo cada objeto aparece siempre con otra posibilidad y sus experiencias muchas veces tienen humor y siempre un alto rango poético un cangrejo descomunal un pájaro de hierro una máquina que no está hecha para funcionar alguna unos cuernos por auricular de teléfono un toro en pie con catalejo un toro con bigotes un toro con cuernos de manillar de bicicleta y una rueda un minotauro un caballo mujer un gato florero un frutero come frutas etcétera dice Eduardo Westerdal realmente es esto yo creo que es una descripción muy clara certera imágenes bueno este cuadro creo que también hasta hace poco en paradero desconocido pero hemos podido recientemente ver los colores de la pintura aparecía hace muy poco tiempo en una subasta vean que interesante esta imagen del frutero come fruta es la digamos la apoteosis de la metamorfosis la pintura de Oscar Domínguez como aquellas imágenes dobles y a veces triple en la pintura de otros movimientos del grupo surrealista es un personaje que si se le da la vuelta pues se convierte en un frutero y está devorando la frutas son imágenes que recuerdan a fotografías de estos momentos alrededor de una de una mesa en el hogar de los checos puede uno pensar en la imagen y la transformación esta es una una pequeña pintura que también tuvimos ocasión de presentar en la exposición de Chequia que venía de una colección particular Praga interesante el método con el que Oscar nos ofrece esta imagen del frutero come fruta vean que ha presentado ha pintado el lienzo de negro en tonos muy oscuros y luego ha ido con la paleta casi rasgando y dejando digamos que aparezca la luz del interior de la imagen pusimos imitando también al profesor Stepane que en una exposición en Chequia colocamos un cuadro al revés en la exposición en Tenerife había varios ejemplares y uno decidimos darle la vuelta en una especie de gesto didáctico para hacerle ver a las visitantes que bueno pues era una imagen doble y algunas personas al salir de la exposición le decían al portero en fin en la sala hay un cuadro al revés en la exposición una cosa muy muy curiosa bueno avanzando en estos años y yéndonos hacia hacia el periodo de Bratislava bueno aquí tenemos una pintura llamada Franco sobre España de nuevo el motivo el motivo bélico el motivo militar en las obras de estos años los carruajes de guerra y el motivo digamos el bestiario que va a desplegar Domínguez en estos años es tremendo no hay una alusión constante a figuras de animales se ha interpretado en muchas ocasiones que tienen que ver con autorrepresentaciones es cierto que Domínguez acostumbra siempre a disfrazarse en sus autorretratos aparece como cangrejo aparece como rinoceronte aparece pintando aparece con un sombrero imitando a Dalí en uno de sus más primeros autorretratos o la pintura del año 1933 también haciendo un gesto obsceno en una mano y formulando un corte de muñeca en la otra es una constante en sus apariciones esta reformulación bestial animal bueno imágenes que pueden ustedes encontrar en el libro imágenes de guerra que son también imágenes de amor y que se transforman de repente esas flechas en dádivas en ofrecimientos como en esta en esta imagen tan interesante de estos años aquí tenemos otra reformulación de ese mismo dibujo con caras en fin muy 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 llamativo y la imagen taurina que va a ser una constante en esta suerte de juego de carruajes de máquinas de guerra de bestiario como decimos en en estos años checos bueno son imágenes imágenes decíamos dobles triples hay un 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 animal que es así ves a su vez un un una máquina de guerra que es a su vez un barco que es a su vez una pluma son imágenes que nos dan diversas lecturas en una continua apoteosis de como decimos de metamorfosis de cambio y que Oscar en este momento va a desplegar en muchas muchas reformulaciones bueno la 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 pintura la pintura checa el periodo checo año 46 49 decía antes el profesor Pablo Stepanek en el año 49 en enero del 49 se produce la exposición de Domínguez en Bratislava y pues apenas digamos fue una despedida digamos a toda prisa porque bueno va a caer el telón en aquel país y Domínguez pues ya no va a poder continuar volver al menos aquella aquel lugar pero estos momentos son como decimos de apertura y ya vemos como aparecen esos motivos del triple trazo el pintor Fernand Leye decía que aquel artista que gustase del dibujo preferiría entre las estaciones el otoño porque es el momento en el que los árboles aparecen aparecen desnudos y deshojados y uno encuentra las estructuras el dibujo de la naturaleza en toda su plenitud en cierto modo podemos decir que Domínguez practica esa preferencia por la línea por el dibujo en el año 49 ya de forma muy clara y ya en el año 50 justo después del periodo checo en total plenitud el periodo checo por lo tanto es uno a veces ha dicho bueno es un periodo muy picasiano no podemos reducir de esta manera tan drástica este momento es verdad que hay una influencia de la pintura de Picasso quien no que pintor nos aproximó a la imagen atómica del pintor del siglo XX de Pablo Picasso en el caso de Domínguez es una una influencia que él consigue digamos dejar a un lado depurar poco a poco caminando hacia esta depuración del estilo dejando ciertas vestiduras demasiado pesadas atrás y yendo hacia esta reformulación muy poética del triple trazo ¿por qué triple trazo? bueno vean ustedes que hay siempre una imagen que está pues alzada como una suerte de línea hay una suerte de pequeño espacio de aire blanco que hace que las imágenes queden como flotando y nunca antes como en este periodo el dibujo fue tan importante en la obra de de Domínguez no hay como digo una preferencia por la línea hay un elogio de la línea del color y de la y trascendencia la suerte de juego los carros de guerra las figuras guerniquianas han ido perdiendo como decimos esa gravedad esa en fin esos colores un tanto más terrosos más oscuros más obsesivos del pintor y ahora en este momento en Bratislava encontramos esta esta pintura de unos colores más apacibles más suaves y igualmente en fin de mucho de mucho interés vean también en esta pintura en esta tauromaquia la como practica una suerte de una tauromaquia con lluvia de flechas los personajes están casi imbuidos por flechas que todo lo todo lo toman todo lo todo lo alzan y es una están casi rasgadas sobre la sobre la pintura y en el lienzo bueno vean de nuevo la reformulación del motivo estas son pinturas de previamente del periodo checo en Bratislava Oscar Domínguez en aquella exposición de enero del 49 y que también tuvimos ocasión pertenecen a la colección de la Galería Nacional Eslovaca y que tuvimos también ocasión de tener en T.A. Tenerife Espacio de las Artes en esta exposición que hoy recordamos otras imágenes y vamos a intentar vamos ya alcanzando el final de la de la charla hay realmente muchas muchas pinturas de este momento que reformulan el motivo vean antes decíamos imagen doble imagen triple el toro con manos humanas que sujeta una flecha que es una una máquina de guerra que es un pájaro que es en fin hay una suerte de alusión bestial a medio camino entre el animal pero también hay una hay una presencia del humano en esta pintura es una podemos pensar que entra dentro de esas de esa serie de autorretratos del propio Oscar imágenes referenciales bestiales animales que tanto gusta de hacer y por supuesto la la imagen del pájaro que va a coronar años después muy poco tiempo después los jardines los muros del 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 castillo de la de la casa de San Bernard en 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 Toulon en hier en Francia la casa de la viscondesa de Noailles hay imágenes ustedes seguro que las conocerán de los pájaros de hierro que coronaban aquel aquel lugar y que Oscar con las que Oscar digamos coronó aquel aquel recinto de la viscondesa bueno bueno para acabar vamos a adentrarnos también en otras en dos últimas imágenes de este periodo interesantísimo del triple trazo habíamos visto al principio parecía interesante por eso aludir así de muy de pasada algunas imágenes de su primer periodo para ver un poco qué ocurre cómo es la evolución de los motivos habíamos visto como el labrelatas que tiene sin duda una desde el punto de vista simbólico una alusión a la apertura del inconsciente humano a la apertura de aquello que está escondido casi podemos pensar en la imagen de la Venus de en fin aquella mujer gaveteada de Salvador Dalí esa suerte de gavetas que abren el cuerpo femenino y que enseñan el interior Domínguez utiliza en cierto modo la imagen del abrelatas como un movimiento un artefacto de apertura de lo que está oculto veíamos en aquellas imágenes primeras decía una constelación de abrelatas y aquí cómo el motivo se ha ido acercando hacia esa suerte de juego de intrascendencia de motivo más de digamos bodegón hogareño pero la figura del revólver está aún presente en estos momentos interesantísimo bodegón con revólver con imperdible y esa suerte de arquitectura que aparece al fondo de la secuencia bueno el profesor Eugenio Carmona hizo hace poco comisaría una exposición en Dallas sobre la colección de arte contemporáneo depositada en el patio herreriano y escogió para para la cubierta de aquel catálogo esta pintura esta pintura entre pues muchas otras obras de aquella colección de arte de arte español bueno es una imagen sin duda que viene a resumir ese periodo checo la aventura posterior de como digo el elogio a la línea el elogio al dibujo del triple trazo y en fin el viaje el vuelo de Oscar el vuelo imaginativo el vuelo creativo toda esa apertura que de metamorfosis de creación que representa su imaginario yo creo que es en fin un momento como digo realmente importante estos años 46 47 48 49 ese periodo permite a Oscar abrir desligarse de 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 antiguas influencias y abrir un momento digamos espectacular muy personal como va a ser este triple trazo pues de nuevo quiero agradecer al profesor Stepanek la posibilidad del acceso a su archivo la en fin el compromiso con con nuestro museo con Teatro y Espacio de las Artes para hacer aquella exposición y agradecer una vez más su su colaboración y generosidad al final este tipo de proyectos pues salen porque la palabra generosidad está encima de la mesa y cuando esto sucede pues es muy apasionante muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!